Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, domingo 28 de enero del año 2024, domingo cuarto del tiempo ordinario. El coro litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo B. La primera lectura la tomamos del libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 15 al 20. Habló Moisés al pueblo diciendo, El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor, su Dios, cuando estaban reunidos en el monte Oreb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió, Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Bien, acabamos de terminar la tercera semana del tiempo ordinario que inicia con el domingo de la palabra. Y durante toda la semana estuvimos escuchando cómo la palabra se hacía manifiesta. Hoy, el Señor, a través de Moisés, y en este libro, les dice, Pondré en medio de ustedes a un profeta tan grande como tú, Moisés. Él será mi voz, él será mi presencia, pero también aquellos profetas que lo escuchen, y que vayan a hablar en nombre mío, si no responden a lo que yo les he dicho, serán reos de muerte. En esta lectura estamos prefigurando ya al Cristo, a Jesús, como aquel que va a hablar a través de su cuerpo en nombre de Dios. Aquel que va a guiar al pueblo en función a las órdenes de Dios. Aquel que le va a dar testimonio y vida a la palabra y a la presencia de Dios. Eso es lo que nos está diciendo este texto. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. Pero también hace la advertencia. El profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le he mandado o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Eso está hablando de que hay otros profetas. De que puede la posibilidad de que existan otros profetas. Nosotros al conocer el designio de Dios, la palabra de Cristo y llevarla al hermano, nos estamos convirtiendo en eso, en un profeta. Yo haré surgir entre ustedes, entre sus hermanos, a un profeta igual que tú. Bien, ya conocemos a Cristo, ya conocemos al Mesías, aquel que viene a hablar en nombre del Padre. Y al seguirlo nos estamos convirtiendo en profetas, en apóstoles, en enviados. Hablar en nombre de Dios, hablar en nombre de Cristo que es el enviado de Dios y dar testimonio de lo que Él nos ha dado, lo que nosotros hemos visto y lo que hemos experimentado. Estamos llamados, hermanos, a ser eso, profetas de Dios. La segunda lectura la tomamos de la primera carta de Pablo a los Corintios. Yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa por las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo, no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor tal como conviene. Quisiera que vivieran sin preocupaciones y hacer la observación del hombre casado, del hombre soltero, aquel que vive casado y aquel que vive soltero. ¿Cómo es que el casado se preocupa por la manutención? Se preocupa por la casa, por la familia, por la esposa, por el esposo, por los hijos y no sirve al Señor de tiempo completo. Estamos llamados a vivir en presencia del Señor en tiempo completo. Cuando la pareja trabaja en equipo, los dos tienen la misma sintonía. Y si están trabajando para el Señor, tienen la sintonía del Señor y trabajan para el Señor. Hermanos, si eres soltero, trabaja para el Señor. Si eres casado, hagan equipo y trabajen para el Señor. Porque eso es lo que aquí les está diciendo, para que puedan vivir sin distracciones. Del evangelio lo tomamos del evangelista Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. Llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundo y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Seguimos con esta secuela del evangelio de Marcos. Esta secuela en donde los espíritus inmundos lo están identificando ante los demás. ¿Y cómo es que él no quiere que lo identifiquen? ¿Cómo es que él quiere pasar simplemente desapercibido? Pero también nos habla de la enseñanza, la forma en cómo Jesús enseñaba, con autoridad. Y con esa autoridad con la que enseñaba, le daba órdenes a esos espíritus. Le daba órdenes para que callaran y salieran de los cuerpos los cuales estaban siendo atormentados por la posesión. Hermanos, Cristo nos habla con autoridad. Y Cristo habla con autoridad. Si nosotros somos seguidores de Cristo y oímos la voz de Cristo, la voz de Jesucristo, como nos habla con autoridad, también nosotros debemos de tener en el conocimiento esa autoridad para el hermano. Hablar con autoridad. Sentir que lo que hacemos tiene sentido. Hacer lo que hacemos nos da un sentido de vida. Hermanos, Dios los bendiga.